La espeleología es buscar lo que ha escondido bajo tierra, esos espacios desconocidos en los que nunca ha estado nadie, nada que ver con la adrenalina ni con el riesgo, simple y llanamente descubrir, documentar, estudiar, levantamos planos, tomamos muestras. Batimos el récord sucesivamente, 1.840 metros, superamos los 2.000, hemos llegado hasta 2.144. El miedo en espeleología es lo que nos mantiene vivos, y aparte el miedo es el termómetro de la sensatez. En Abjasia empezamos a trabajar a partir del año 99, que se normalizó un poquito la situación después de la guerra civil, y darle ilusión a la gente del lugar con todas las maravillas que esconden sus montañas. Conocer la dinámica del agua bajo tierra, cómo es la geología subterránea. Mi padre es espeleólogo y desde pequeño he estado participando en expediciones. Ahora mismo estamos en Écija, la plaza de armas de la Alcaza Real, arranca del bronce final, en torno al siglo IX a.C. y tenemos aquí bien representadas todas las épocas históricas hasta época contemporánea. Las dos disciplinas a las que me he dedicado, la arqueología y la espeleología, tienen el atractivo de que nunca llegas, siempre estás en un proceso de descubrimiento. Las dos tienen algo en común, que son fruto de la curiosidad por conocer, pero las dos exigen mucha paciencia. Los resultados están ahí escondidos, y lo que hay que hacer es trabajar para conseguir esos resultados.